Fíjate que escribo cuento porque siempre me gustó, nada más que siempre era muy complicado porque yo siempre me estaba correteando para terminar un cuento. Hoy que ya tengo la calma, la madurez quizás, la edad quizás también, me permite la calma y puedo tener espacio de tiempo para escribir y reescribir y volver a pensar y repensar un cuento. Y eso me da la posibilidad de terminar los cuentos en más de un día, porque antes si no los terminaba en un día no podía yo escribir un cuento.